Acá, con esa pose del trolo, Marcelo Majauskas. Me la como. Una palabra para la historia. Estoy re puto. Estoy re puto. Toda una trayectoria se está echando a perder en 5 minutos. Si te agarran 20 uñas, te sirvo. Quiero cortar una más. A mí me cagaron a pedo. Juan Martín Gutiérrez me cagó a pedo porque dije... Porque escribías en mayúsculas y no se hace eso en el chat. Que Porta era un gordo cagón y una hortiva. Y resulta que no vino Porta. Que Porta te cagó a trompada, boludo. Que no cagó Porta, viste que no vino. Porta, que no viva más, que no. Bien, que sexto grado.